Música 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 Se conocen a nuestra patrista Valentina Velázquez, un aplauso para ella Música 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 Y ahora intenta de volver a estar de frente al vacío y escondes Y ahora intenta de volver a estar de frente al vacío Y ahora intenta de volver a estar de frente al vacío Y ahora intenta de volver a estar de frente al vacío y escondido Y ahora intenta de volver a estar de frente al vacío y escondido Y ahora intenta de volver a estar de frente al vacío y escondido Y ahora intenta de volver a estar de frente al vacío y escondido Y ahora intenta de volver a estar de frente al vacío y escondido Y ahora intenta de volver a estar de frente al vacío Y ahora intenta de volver a estar de frente al vacío y escondido es bueno ¡Gracias!